Bajamaño, bendicero Gracias por venir, bendiciones, su vida, sus corazones La alegría y el gozo que usted mismo se puede dar a usted Guajamayo, guajamayito Ven a volar conmigo Guajamayo, guajamayito Y por los cielos infinitos Guajamayo, guajamayito Y enséñame a volar Guajamayo, guajamayito Al corazón de la unidad Danza, danza Tus colores son pura magia que ilumina mi corazón Y yo amo tu canto, tu canto, tu canto de bendición Guajamayo, guajamayito Ven a jugar conmigo Esta amistad es milenario Y hoy es milenario nuestro amor Guajamayo, guajamayito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con tu canto nos invitas a curar y a sanar Vamos juntos a bendecir con colores y plumas Que el Espíritu bendito son nosotros aquí está Y yo canto y mucho amor, energía voladora Y limpia coronita y abre el corazón Y sana cuerpecito, ya viene papagallito Y limpia coronita y abre el corazón Y sana cuerpecito, ya viene papagallito ¡Vuela, ven papagallito! Y vuela por las selvas y vuelas por cielo Vuelas a nuestro lado con tu canto curandero Y vuelas por las selvas y vuelas por cielo Vuelas a nuestro lado con tu canto curandero ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Papagallo, papagallito, te enseñan a volar Papagallo, papagallito, el corazón de la unidad Tus colores son pura magia que ilumina mi corazón Y yo hago tu canto, tu canto, tu canto de bendición Papagallo, papagallito, ven a jugar conmigo Esta pasada es milenaria y es milenario nuestro amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!